Cuando estamos diciendo, y ustedes pudieron ver nuestros discursos, y no solo el mío, de muchos parlamentarios, que en este país se sigue institucionalizando bebés, que en este país las adopciones internacionales que debieran ser subsidiarias tienen un rol y un protagonismo totalmente anacrónico y eso no se mejora, en definitiva usted lo que está diciendo es que el informe es total y absolutamente insuficiente y pretender provechos políticos invisibilizando a la infancia y no dando cuenta de los temas reales de ella, evidentemente es la conclusión que saca la Cámara cuando rechaza, no por un voto, por varios votos, ustedes lo han visto, tienen las votaciones, un informe que independientemente del trabajo realizado, hemos sido parte de ese trabajo, independientemente de los esfuerzos que se han hecho por tratar de arribar a buenas conclusiones, hay una serie de conclusiones que son fundamentales, entre otras que en este país se sigue quitando a los niños, los niños a sus madres, a sus padres, por pobreza, por situaciones de pobreza, y hay respaldo de ello en las sesiones, no han querido ser recogidos por la comisión y usted comprende que eso no podíamos aceptarlo.